La Armada Argentina, junto a la Municipalidad del Partido Bonaerense de Coronel Rosales, repartió este jueves 16.000 kilogramos de alimentos a más de 1.000 familias. El operativo tuvo como objetivo asistir a las personas en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria ante la pandemia de coronavirus. Fuentes oficiales puntualizaron que la asistencia cumplió con todas las medidas de seguridad y prevención para evitar el mínimo nivel de contagio. La ayuda se inscribe en el convenio firmado por la Armada Argentina y las comunas del sur de la provincia de Buenos Aires que entregará 32 toneladas de alimentos en 12 barrios. ¡Gracias!